Entre más hagas así, más respetuoso es. El protocolo es, te dan una tarjeta, su tarjeta, y tú tienes que mantenerla aquí, no la puedes guardar ni nada, porque es una falta de respeto. Yo llevaba a mi intérprete, ellos llevaban a su intérprete, cuando el intérprete mío hablaba, daba un paso adelante, hablaba acá, que es muy bonito, se hacía para atrás, el otro daba un paso adelante, contestaba, aplaudían así. Se lo oscuro, cuando estaban súper emocionados, y yo, y me dice el cliente, bueno, el traductor le dice, que si puede hacer por favor la voz de Shin-chan, pues claro, ven una doña, o sea yo, una señora, y entonces, ¿qué pasó huesos, cómo estás? Bueno, pues los japoneses, uohos, hoyos, o no, y le digo, y le digo a la luna, hey, les gustó, ¿verdad? Y ellos el traductor, claro, ya cuando uno de esos japoneses hace así, es porque los tienes en la bolsa. Dije, y espérate que le dé un beso. Pero no es cierto. Pero sí fue así de, oh, oh, ay, oh, y así les gustó, ¿verdad? Y pues estaban planeando otra vez Shin-chan a México. Yo digo que sí tiene público, ¿no? Pues no sé, ya ven, son medio raritos. Luego, mi niña, ¿quién más quiere preguntar algo? ¿Alguna vez le entendió la serie de Dragon Ball GT? ¿Me enseñaron qué mejor? ¿Que alguna vez le entendió la serie de Dragon Ball GT? ¿Me entendí mejor? Perdón. ¿Que alguna vez le entendió la serie de Dragon Ball GT? ¡Ah, le entendí! No le entendí a ninguna hija. A ver, hija, tú explícame. Mira, Dragon Ball hay que verlo sin entenderlo. Porque si lo entiendes, te vas. O sea, es que güey ya se murió y ya revivió. ¡Ay! Ya le cortaron un brazo y ya tiene otro güey. ¡No manches! Si te pones mucho, te vas. Mira, Dragon Ball es como las mujeres, hija. No hay que entenderlas, solo hay que sentirlas. ¿Películas de Dragon Ball dobló y cuál fue su favorita? Fíjate que no doblé todas, hijo. Hubo algunas que la doblaron otro chavito. ¿Cuál me gustó, hijo, todas, mi amor? De verdad. Sí estoy bien loquita. Yo sí soy bien fan. De verdad. Sí, mi amor. ¡Clauras, me amo! ¡Yo a ti, mi amor! Eh, más que una pregunta es una petición. Si nos puede regalar un kamehameha, por favor. Todo gusto, pero ayúdenme, ¿no, chicas? ¿Cómo le dice en la cruz un kamehameha? ¿Cómo le dice en la cruz un kamehameha? Ok, voy a hacer como que no viví este momento mucho. O sea, nada más faltó el kri, 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 kri. Listo. Los dos juntos. Una, dos, tres. ¡Kamehameha! 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 Ah, está medio huevón. No. ¡Otra vez! Una, dos, tres. ¡Kamehameha! 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 No, yo quiero que se rompa esto. Eso no, no es cierto. Yo vi tu norte, ¿no? Ahorita echamos otro minis al final. ¡Eh! ¡Ah, sí es cierto! ¡Se le dan! ¿Con qué dicen, Ogana? Los salen a sufrir. Oye, déjame decir, tipo, que yo llego a Perú con Gerardín Torreñero. Muy lindos. Y entonces llegan a decir a los muchachos. Oigan, ustedes están en League of Legends. Y yo, ¿eh? Que ustedes están en League of Legends. Y yo, ¡ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! League of Legends, mi hijo. Ahí hago aún. ¿Kene? 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 Bueno, para que les cuento que de pronto llego con mi hija y han visto, hay subido un juego donde están los superhéroes. ¿Quién sabe? Son los chorros, ¿verdad? Qué estúpida yo. No, hija, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, mi amor, pero déjame decirte que yo estaba con mi hija y me dice, mamá, ¿tú eres esa voz? Ah, caray, sí es cierto. Les voy a platicar también, es bien difícil cuando alguien llega, los actores de doblaje no nos dicen mucho nuestro personaje, más o menos nos dan la historia un poquito. Imagínense que un día llego yo y me dicen, ¿vas a ser el anillo de linterna verde? ¿Eh? Saludad a Dios, mi amor. Pero a ver, ¿cómo haces el anillo de linterna verde? Y luego, ¿qué tal que se malinterpreta? Pues peor, ¿no? Está difícil. O sea, no se le pera a ser majadera. ¿Quién más quiere preguntar, mis amores? Al micro, ah, mira, allá va. Ay, 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 ay... Muchachos, es difícil un micro. Ajá, 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 ajá. De los que yo más pego de la generación que fue la ropa, también fue... Daria. Ah, déjame. Siempre se me olvida Daria. Daria era la neta de mi perrétaro. La vida pesca. Ustedes deberían de leer más libros y ver menos televisión con chulos. ¿Quién tiene una hermana Queen? Obvio que es una hermana Queen. O sea, tengo una hermana que habla todo el mismo así, güey. Tienes tres, ¿no? Pero por costaria no era una mujer. ¿Cómo dicen aquí? Oigan, es que les voy a platicar que cuando yo vine aquí de niña, tenía unos primitos que le dijo a su mamá, Oye, quiero que vayas por las tortillas. Entonces, fíjale, mi primito... Ay, no sé si puede ser grosería. ¡Sí! Se me escuchó tan títito. Oye mamá, este hijo de la chingada lo quiere por las tortillas. Y yo... ¡Wow! Yo dije, ahorita mi prima va a salir volando. Y entonces, fíjale. Pues si me haces una de las chingadas que venga a matar. ¡Esta es la gloria! ¿Cómo que? ¡Yo quiero vivir aquí, mamá! Dice, tú dices eso y te voy a poner los dientes de... Diadema. ¡Chao! ¡Qué empresa! ¿Pero en qué nos quedamos? ¡Ah, Dalia! Que Dalia es una mujer con uno. Dos o varios. De aquellos. Y bueno, me encantaba porque era una mujer inteligente. Muy ácida. Pero les voy a decir lo que más me gustó de la serie. Que al final es ser humano. Y se enamoró. Y me gustó y no, porque somos rebabas las mujeres. A poco no. Cuando nos enamoramos. ¡Ay no! Ya voy a empezar con mi amargura. ¡No, no, no! Pero eso me gustó de Dalia. Que se enamora. Y finalmente... ¿Eh? El salcán. Es que era ácida. Divina. Me encantaba. La próxima vez que me inviten, le voy a prender un parlamento. Porque ahorita no me acuerdo de ninguno. Perdón. Dímeme, amor. Con tu, con tu, un micro. ¿Qué ha sentido trabajar con Mario Castañeda y René García desde que empezó a dar amor? ¿Qué ha sentido? Los amo profundamente. Déjame decirte que somos muy buenos amigos. Los molesto mucho. Me burlo mucho de ellos. En los viajes largos no los dejo dormir en el avión hasta que yo me duermo primero. Siempre les estoy diciendo, por favor, Laura, ya déjanos dormir. No. Primero me duermo yo y luego ustedes. Así que platíquenme. No me platican, les aviento papelitos. Los quiero mucho. Son extraordinarios amigos. Este, ya están viejitos. Son medio aburridos, la verdad. Porque nunca quieren ir a bailar conmigo en ningún lado, oye. Yo siempre llego, por ejemplo, en Perú. ¿Saben lo que es un pisco sour? Bueno, el pisco sour es la bebida nacional de Lima. Es como tequila. Un poquito, no. Como la combinación de tequila y mezcal. Sí está fuertecito. Y entonces le ponen como el turrón como huevo, así como turrón. Háganme contar. Entonces imagínense, mezcal, tequila y azúcar. ¡Au! Y entonces llegamos hoy en día del pisco sour. Y yo, pues que salud, nos llevaron a una entrevista en la radio. Y pues que salud, 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 salud. Y estos dos, ay, salud, salud. Y yo veía sus pisco sour vacíos, digo, llenos, ¿no? Ay, qué calor. Y dije, ah, que más pisco sour. Sí, sí. Que no se diga que los mexicanos no. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Nos llevaron a comer. ¡Ah! Ibas por la calle y te daban pisco sour la gente. ¡Salud! ¡Viva México! Ay, no estamos en la noche. Y yo, bueno, para no hacerles el cuento, llegamos a un lugar, ya en la noche, y entonces el pisco sour se sirve como las margaritas aquí de limón, piña, tal, tal, tal. Entonces llegaron y ya no había limones de todos los que me había tomado yo. Y entonces este padre les decía, quiero mi pisco sour de limón. Laura, llame limones. No me importa. Vamos a bailar, muchachos. Vamos a... Laura, por favor. Son un par de viejos. Rotos. Aburredos. ¿Qué? Entonces... Ya, Laurita, vámonos, vámonos. Y me paro y traía unas sandalias como estas y empiezo a sentir aire. Y me dije, ¿qué pasa? Volteé y se me habían roto los zapatos. Bueno, pero no los dejé mal, chicos, se los juro. Ya, yo digo que son un par de viejitos. No, sí me quiero. No, sí me quiero. Y yo los quiero mucho. No, son talentosísimos, hijos. Son gente muy profesional a las que... Los quiero mucho, de verdad. Me encanta trabajar con ellos. Y son súper talentosos. Y ahora que dirijo, me tocó la fortuna de dirigir a Mario Castañeda y a René también, a Lalo. No sé si han visto una serie de Netflix que se llama El día que mi trasero se volvió un loco. ¿No lo han visto? Se los juro que así se llama. The day my... El día que mi trasero se volvió un loco. ¿No? Se llama... En Netflix, en caricaturas, se llama The day my butt went psycho. Ah, está bien divertido. Veanla. Yo la dedico. Y también la traduje. Está bien buena. Y ahí sale Lalito Garza también. O sea, es gente bien talentosa. Un placer, mi amor, de verdad, estar con ellos. Hay gente que me choca en doblaje. ¿Para qué te digo mentiras? Es como la familia... No, pero en serio me chocan. Así de... Es que creo... No sé si vieron un video que Lalo Garza subió. De que ya sé quién es. Que yo ya sé quién es quien hizo la voz de Goten en la primera película. Y le digo que Lalo no seas animal. Déjame verificar realmente. Y si sí se los juro que lo voy a subir. La voy a descubrir. Hay que morir la verdad. Es que las mujeres así somos. Ok, chiquitos. Abusados. Abusados con las mujeres. ¿Qué más? Dime, mi amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Es para pedir una petición para mi hermano. Sí. Un saludo de Gohan hacia Griselda. ¿Qué? Sí, mi amor, sí. Gohan... Hola, Griselda. Hola, Griselda. ¿Cómo estás? Desde la Veracuona, aquí en Veracruz. Te mandamos muchos. ¡Came, Came, Caz! ¿Acá, mi amor? Este chiquitino. ¿Perdón? He hecho teatro. Sí, mi amor. He hecho teatro. Tengo formación actoral. He hecho tragedia griega. Me gusta muchísimo. He hecho comedia, piezas. Este... Sí, sí he hecho. Y tele. Hice... Hace mil años. Pero mira. La verdad es que yo llegué al doblaje. He hecho cine también. Que no me gusta. Hice una... Les voy a platicar tantito. Resulta ser que el maestro de teatro nos dijo. Vayan a ver las fuentes de trabajo. Entonces yo llegué a hacer cine. Con Rafael Iblano. Y entonces... Todo tiene una técnica. Es muy pesado hacer cine. Y entonces era... Se llama el super mandilón. La película. Entonces yo llego. Y salgo de secretaria. Y estoy haciendo yo mi tarea escénica. Y en eso llega Rafael Inclán. Estaba quien más. Chófalo. No me acuerdo. Estaba el Tata. Ya me acuerdo. Y le dice. Hola compadre. Fíjese que me quitaron los huevos. Y yo ya oyendo eso. Y yo así. ¿Cómo compadre? Hola no se preocupe. Segura. No, no sea tonto compadre. Es que tengo muy alto el colesterol. Cuando dijo eso. Ingeniero. Y entonces. ¡Corte! Perdóneme señores. Es que no me pude aguantar del chiste. No me gustó. Cuando yo entré a doblaje. Hay... ¿Saben lo que es un ambiente? Nunca les han dicho lo que es un ambiente en doblaje. Bueno, en doblaje. Un ambiente se hagan de cuenta que estás en... Es lo que ustedes escuchan cuando están jugando basquetbol. ¿No? Y entonces el público grita. ¡Eh! ¡Sí! Y entonces todos comenzamos haciendo ambientes. Y el señor Carlos Magaña era el que estaba dirigiendo esa película. Era de un... Dos equipos de basquetbol de un colegio. Llegaba el muchacho. Él se estaba. Y entonces todos teníamos que gritar. ¡Uh! ¡Uh! Y entonces yo estaba súper prendida. Yo decía... Yo de aquí soy. Y que me vean. ¡Qué buena soy! Y entonces... ¡Taca, taca, taca! ¡Grava! ¡Silencio! ¡Grava! Él se está. Y se me ocurre. ¡Uh! 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 Y entonces se abren todos. Dice el señor. ¿Quién fue? ¿Quién aplaudió? Y así como en película. Yo parada. Y todos se abren. Y el señor, discúlpame. Señorita, ¿quién no sabe que aquí el único instrumento es su voz? ¿A quién nos aplaude? Perdón, señor. ¡Brava! ¿Otra vez, no? Yo bien concentrada. ¿Otra vez? ¡Uh! 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 Bueno, para no hacerte el cuento. Me sacó. Y me fui al baño a llorar. ¡Uh! Pero dije... ¡No! Esto es lo mío. Yo tengo que hacerlo. Me dio un par de años, hijo. También dije, si no hay algo importante aquí, yo mejor... Pues busco otras alternativas, ¿no? Pero pasan muchas cosas en el doblaje. Por ejemplo, los micrófonos. Son micrófonos que captan hasta tus clipas. Literal. ¿Tienes hambre? Y se oye... ¡Uh! ¡Uh! ¡Se los juro! No te puedes mover. Casi ni respirar. Y entonces un día... Ahí sí les voy a platicar. Pero no les puedo dar el nombre porque es muy penoso. Llegó un famoso. Entonces... ¡Uh! Estábamos todos. Estaba Alfonso Obregón, la voz de Freck. No me acuerdo quién más. Y entonces... Llega el famoso y era una escena de pelea. ¡Uh! 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 El ingeniero era muy grosero. Muy refunfuñón y mal hablado. Entonces... Llega el famoso y le dice... La directora. ¡Ay mira! Tú vas a ser ese personaje y tal, tal, tal. Una de las peores cosas que pueden hacer si algún día se dedican al doblaje es ponerse en el atril y hacer esto. Este es el atril. Subir el pie y hacer esto. ¿Por qué no corre el aire? ¿Ok? O sea... Lo ideal es que estés de pie así, ¿no? Y este muchacho llega y sube el pie y se pone así. Entonces empieza... Y dice la directora... ¡Ensayo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Así muy bien! ¡Graba! ¡Uh! 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 ¡Pfff! Entonces nosotros así... Y dice la directora... ¡Ah! ¡Ay perdón! ¡Ehm! Yo creo que vamos a tener que volverlo a hacer porque... ¡Le faltó fuerza! ¡Ensayo! Entonces otra vez, ¿no? ¡Graba! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ffff! ¡Rasbujosamente! Entonces dice la directora... ¡Eh! Yo creo que vamos a tener que volverlo a repetir. Y dice el ingeniero... ¡Pues no creo señora! Porque el pelo no lo va a salir igual, ¿eh? Y ahí... Llorando en el suelo... ¡Ah! ¡Ay no! O sea, también se dedican a ser actores de doblaje... ¡Cero frijoles! ¡Por favor! Antes de ir a grabar chicos... ¿Por qué? ¿Alguien más me quiere preguntar algo chicos? Si me... ¿Dónde he estudiado? ¿Perdón? ¿Dónde he estudiado? Fíjate que yo estuve en la escuela de... Fena Fabregas... En el Virginia Fabregas... Y después terminé mi carrera en el ensamble teatral mexicano... Pero no estudié un curso de doblaje en mi escuela... Cuando yo llegué a... Era una... Empresa de Televisa... Que se llamaba Audemaster 3000... Cuando yo llegué... Este... La hermana de la Taravilla... ¿Si sabe quién es? Bueno... La actriz... Ella hizo mucho doblaje... Y nos dijo... Que había audiciones para hacer doblaje... Cuando yo tenía como 4 años... Te voy a remontar un poquito... Yo era fanática de Los Ángeles de Charly... Entonces... Mi papá estaba leyendo un artículo... Y yo no sabía leer... Y le dije... ¿Qué dice ahí papá? Y entonces salían... Angelita Villanueva... Rocio Garcel... Y Mario Guzmán... Que son las actrices de doblaje... Y yo le dije... Entonces me dijo... Mi papá... Mira... Estas señoritas... No sé... Son mis amores... Es que no... Estas señoritas... Estas señoritas... Le prestan la voz... A estas... En español... Y yo... ¿Cómo que no hablan español... Los Ángeles de Charly? ¿No? Pasaron los años... Y cuando... El sobrino de... Patty Martin es la... La hermana de la Taravilla... Le dijo... Están haciendo audiciones... Para entrar a la... Empresa Televisa... Vayan... Entonces fuimos... Y desde... Mira... Fuimos como 16... Alumnos... Y yo fui la única... Que me quedé... Te agradeció... ¿Por qué? Porque yo sabía... Que eso era lo que yo quería hacer... Entonces... Ahí nos dieron... Un mini cursito... Pero... De... La técnica del doblaje... La vas agarrando... Con el tiempo... Es lo que los actores dicen... Las tablas... Te las dan las tablas... ¿Sí? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gana tu papá? ¿Cuánto llevan a... No hijo? Eso no se pregunta... Mira... Si tú intereses el dinero... Te voy a dar un consejo... No te metas de actor... ¿Sabes qué? Yo no me puedo quejar hijo... La verdad... Pero... Que no sea tu motivación principal el dinero... Te voy a decir por qué... Pregúntate qué es lo que te gusta hacer... Qué amas hacer... Qué podrías hacer... Todos los días de tu vida... Sin cansarte... Que todos los días de tu vida... Te levantaras... Y llegaras... Y... Uy... Me pagan aparte... Qué maravilla... Eso pregúntate... Si esto es el doblaje... O ser actor de teatro... O de tele... Vas por buen camino... O si... O si es... Porque el dinero viene solo... Es como un médico... Un buen médico... Se va haciendo de una cartera... Y el dinero llega... Pero si tú quieres estudiar una carrera... Que te dé dinero... Aunque no te guste... Porque te da dinero... Probablemente tengas mucho dinero... Pero no vas a ser feliz... O al revés... Vas a hacer algo... Que no te apasiona... Que no... O que te apasiona mucho... Pero no eres bueno tampoco en eso... También hay que ser realista... Te apasiona... Yo quiero ser... Este modelo de Victoria's Secret... Ahora es cierto... ¿Sabes qué dijo el maldito de Mario Castañeda? Es que un día estábamos en Colombia... Y yo estaba molestándolos... Y llegaban los muchachos... Y les decía... ¿Con qué quieren la foto? ¿Con los dos viejitos o conmigo? Y ya estaban bien remojados... Y entonces me dijeron... ¿Con qué quieren la foto? ¿Con los viejitos? ¿O con el secreto mejor guardado de Victoria? Miren... Estuvo tan bueno... Que me reí todo el día... De que no te rompo la cara... Porque estás muy bueno... Pero bueno... O sea... También tú tienes que saber... Si eres bueno en lo que te gusta... A veces nos encanta... A mí me gustaría... De pronto dibujar... No sé dibujar... No puedo... Te juro por Dios... Que no puedo... Lo he intentado... No puedo... Entonces me encantaría... Pero no puedo... Ok... No te vayas por el dinero... ¿Qué? El dinero es dinero... ¿Y el dinero cuándo? ¿Y el dinero cuándo? ¿Vieron qué profunda? El dinero es dinero... La vida es la vida... El doblaje es el doblaje... La voz es la voz... El cuerpo es el cuerpo... La palabra es la palabra... No, no es cierto... Te juro... No te vayas por eso... Y tú... Si a mí me preguntas... ¿Cuánto ganó? A lo mejor... Para mí es suficiente... Pero para ti no sería... Te puedo decir... Gano 100 mil dólares al mes... ¡Ay, ajá! ¡Ja, ja, ja! No, no, no... O gano... No sé... Te doy una cantidad... Y a lo mejor dirías... ¡Uy, qué poquito! Bueno, para mí es suficiente... Y me hace feliz... Y de verdad... Te lo juro por Dios... Que hoy por hoy... Me decía Carlinda... Le doy gracias a Dios... De llegar a mi trabajo... Reírme como babosa... Todo el día... Te lo juro por Dios... Me río todo el día... Y le doy gracias a Dios... Porque he pasado por momentos... Bien difíciles en mi vida... En estos últimos dos años... Y le doy gracias a Dios... De tener el trabajo que tengo... Porque si no... Te juro que estaría... No se quiera... No por loca... Sino por deprimida... Porque ya loca... Si estoy... Pero... Pero de verdad... Te gustaría... Ser actor no de blanco... Ok... No te vayas por el dinero... Y crees que... Pues mi hijo... Te tienes que ir a México... Para empezar... Para empezar... Tienes que hacer eso... ¿Cómo te explico? Adiós... Comodidad de su casa... Adiós... Que le laven los calzoncitos... En su casa... Adiós... Que le den de comer... En su casa... Se tiene que ir a México... Y picar piedrita... Y estudiar... Hay tres escuelas... Que yo puedo recomendar... Una se llama... Art Studio... Que es de Olga Donerío... Otra es... Con Alfonso Obregón... El de clase... Y otra es... El de tema... Pero tiene que irse... Mi hijo... Ok... Ok... Un cursito de tres horas... No... Yo vengo y te digo... Chicos... Les voy a dar un curso... Muchachos... Una semana... En una semana... ¿Y tú crees? Sería un fraude... A lo mejor... Yo te diría... Les doy una empapadita... De lo que es... Ok... Pero en tres semanas... Un curso por vida de Dios... Entonces... Tienes que irte... Y hay gente... Hay un muchacho... Dos... Una niña que se llama... Joselín Robles... Y otro niño que se llama... Tomil Rojas... Ellos... Uno se fue de... Torrón... Llegó a México... Y otro se fue de... Tapico... Son buenísimos... Y dejaron a su familia... Y dejaron su comodidad... Y todo... Y empezaron picando piedra... Y está muy bien ahora... Tienen poco realmente... Pero... Son buenos... Les apasiona... Si se puede... Entonces... Si tú quieres mi amor... Para empezar... Adiós mami... Adiós papi... Adiós... Este... Seguridad... En ese sentido... Échale... Y si quieres hijo... Estás muy doctor... ¿En cuántos años tienes? 15... Aquí en la universidad... Hay cursos de teatro... Maravillosos... Métete a ser actor también... Importantísimo... Y ya con un poco más de edad... ¿Verdad? Llegas a México... ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí mi amor... Me daría un gusto... Muy grande... Verte por allá... Este... Y reírnos juntos... Si es tu pasión... Y si es tu pasión... Verte mi amor... ¿Estás aquí el teatro? Si mi amor... Alguna anécdota... Doblándola... Ay... Fíjate que... Si... Este... Doble la... La... La película de cuarto... Cuarto contacto... Y esta... Oscar Flores... Fue a quien la dirigió... Y estábamos doblandola... Te lo juro por Dios eh... Y de pronto... Entró un... Una... Frecuencia de una niña... Yo estaba en la cabina... Y estábamos... Este... Si me dio miedito eh... Es que está bien fuerte... Es que hay dos películas... Que se doblaron... Una corrida... Y otra con... No sé... Algo muy malo... La mierda padre... Este... Y de pronto... Estábamos doblandola... Y... En el estudio... Dicen que hay una niña... De espíritu... Y ta ta ta... ¿No? Y yo... Y yo... Y yo... El registro... Pero... Pero... Me encanta... Me encanta... ¿Cómo? Ay... Mica... Gracias... Es que está buenísimo... Además el doblaje es muy bueno... De verdad... Que todos los personajes... Todos los personajes... Están en cast... O sea... Quiere decir... Les queda perfecto... Ni uno más... Ni uno menos... Está bien padre... La dirigió... La señora... Rocío García... La voz de Bulma... Que también... Rocío García... Para mí... Ha sido una maestra... Una persona... Maravillosa... Que deberían invitarlos... A los viejitos... ¿Verdad? ¿A quién? ¿Que venga a quién? ¿Mario? ¿Qué? 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 Ay... Espero que no digan lo mismo de mí... A las viejitas... Sí... No... No... Yo digo... Más viejitos... Al señor Colmenero... A Rocío García... Antes de que se mueran... Les estoy hablando en serio... Yo sé que suena muy fuerte... Pero se los juro... Al señor Jorge Roy... Arturo Mercado... ¿Eh? Ya vino... Pero todos... Y que canten... Corre Caminos... Vivir... El callao que te da la torre... O que digan... Señor Colmenero... Desde el Salón de la Justicia... ¿No? Ay, chicos... Tienen que hacerlo... Pídanselo... 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 ¿Eh? Pídanselo... Ah... Iba a venir... Pero se enfermó... ¿Ven? Oigan... ¿Y qué creen? Que ya se acabó... Lástima... Que... Te... No... Pero... Mi amigo... Quiero que le den un aplauso... A este hermoso talento... Luisito de Lil... ¿Qué? A este hermoso talento... ¿Qué? ¡Ven! Cantó una canción bien bonitísima... ¡Ven! 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 Les va a cantar una canción bien bonitísima... ¡Ven! ¡Ven! No veo nada... ¡Ven! Pero por favor, chicos... Un aplauso... A mi querido... Luisito de Lil... El de más... Hermano... De Marisa... ¿Qué canta una de las canciones que más amo en la vida? La de... Juventud... Ven a mí... Conquistar... Te quiero yo... Juventud... Te puedo dar... Te puedo dar... A ver... A ver... Como... Romance... Te puedo... A ver... Romance te puedo dar... Romance te puedo dar... Te puedo dar... Te puedo dar... pensé estar frente a todas estas maravillosas personas ni en mis sueños más locos porque además déjenme decirles que cuando uno decide ser actor de doblaje es bien padre porque como nadie te conoce estás echándote unos tacos y de pronto la gente dice wey viste ese doblaje que horrendo entonces voltean y te dicen ¿verdad? ay wey era yo que horror pero cuando dicen ay que buen doblaje ¿verdad? si de favor no es padrísimo pero tú pensaste que ibas a estar aquí la verdad no verdad que no o sea que Dragon Ball nos iba a traer aquí con todas estas personas maravillosas no la verdad que gusto es un gusto es un privilegio muchas gracias de verdad no sé cómo agradecérselos los amo profundamente y bueno amigos les vamos a cantar una canción ¿cómo va esa de reggaeton B? si necesita reggaeton B oye que onda con esas canciones yo escucho a mi gente si necesita reggaeton B vamos a pegarlo como animales que Natalia que qué y que el taxi no sé qué no pero esas no nos vamos a cantar no vamos a cantar la fantástica aventura la quieren escuchar pero vamos a cantar todos 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 ¡párense muchachos! ¡que circulen la sangre! ¡cúbrenle! ya no quiero ay nadie se paró o sea si me molesta su actitud ¿eh? ¡súbanse en las sillas pues! ¿ok? ay no nos la cobran perdón, perdón vamos a cantar vamos a cantar las esferas del ratón es el secreto más estremecedor vamos a tapar las esferas del ratón fue un libro increíble se esconde ahí la fantástica aventura va a alcanzar este mundo es una gran y es valiente tesoro un amor latea repiente en mi pecho hoy son tan diversos los sueños de cada quien en algún lugar de la tierra brillan para mí vamos muchachos vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear en la nube voladora vamos hoy a viajar a intentar la gloria alcanzar a intentar el reloj conquistar un grandioso viaje empezará hoy es la oportunidad lucha hasta el final lucha hasta el final juntos vamos a buscar las esferas del ratón el desafío más grande que enfrentarás ¿qué dice? vamos a buscar las esferas del ratón el más grande solo se esconde ahí la fantástica aventura va a pasar mágica y sin igual oportunidad con todo su cuerpo lleno de valor y la sonrisa con mucha adhesión poco es un contrincante inocente más con mucho poder siempre dispuesto a defender bien con su impresionante caminar no existe ningún enemigo que no pueda vencer lo asombroso intentar y lograr como un eco iris vamos a cruzar hacia una aventura volar los maravillosos sueños se hacen realidad vamos a buscar las esferas del ratón es el secreto más esgramecedor vamos a trapar las esferas del ratón un milagro increíble se esconde ahí la fantástica aventura va a pasar este mundo es una gran tienda del tesoro vamos a buscar las esferas del ratón el desafío más grande que enfrentarás vamos a llevar las esferas del ratón el más grande tesoro se esconde ahí la fantástica aventura va a empezar mágica y sin igual oportunidad ¡Gracias! 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 Aquí nada más haciendo el ridículo nosotros Bueno, vamos a hacer un recorrido ahorita por Dragon Ball El inicial de La Fantástica Aventura Entonces vamos a ir cantando temas de esa primera serie Y así vamos a ir pasando después a Dragon Ball Z Y después a PT Entonces vamos a cantar ahora de la primera serie Ganador Ganador Venga Freddy, por favor, no se piada Vamos Freddy Freddy Maker Freddy Maker Vamos, no descontes a luchar El primero bajo el sol En una capital lejana se reunieron expertos en todo tipo de artes marciales Compiten con orgullosa fuerza En un jamás soñado campeonato Mira